Bueno, pues muy buenas a todos un día más en este nuevo vídeo sobre Ninja Trader. De nuevo ya tengo un par de dudas bastante recurrentes, así que he preparado este nuevo vídeo para todos vosotros para resolveros las dudas porque muchos estáis teniendo la incertidumbre de no saber qué ocurre con vuestras cuentas demo porque estáis empezando a recibir unos avisos sobre que no tenéis datos reales y demás. Entonces vamos a centrarnos en este vídeo de hoy, en ese problema en concreto. Antes de nada y como siempre, recordad que somos Trading y Bolsa para Torpes. Si no estáis suscritos, pues podéis suscribiros y cuando estéis viendo el vídeo, si os gusta... ¡Suscríbete al canal! Ya se ha abierto aquí la plataforma, me la he traído de la otra ventana. Vamos a darle a New, vamos a darle a Chart y vamos a seleccionar aquí el Standard & Poor's, por ejemplo. Vamos a dar a OK. De acuerdo, y aquí está el aviso que es probable que os esté apareciendo a varios de vosotros. ¿Qué es lo que nos dice este aviso? Este aviso nos dice que como nosotros no estamos suscritos a los datos de mercado, estamos viendo los datos en tiempo real, pero con un delay o con un retraso de 10 minutos. ¿Qué significa esto y por qué? La cuenta demo que nos proporciona NinjaTrader de forma gratuita, simplemente por registrarnos y descargar su plataforma, tiene una duración de 14 días. Cuando pasan estos 14 días, ¿significa esto que yo ya no puedo practicar ni ver el mercado? No. Significa que al terminar estos 14 días yo ya no tengo tiempo real, no estoy viendo los datos, las velas, conforme se generan, sino que las veo con un retraso de 10 minutos. Es decir, si ahora son, cuando yo estoy grabando este vídeo, las 12 y 22 de la mañana, la última vela, en lugar de corresponder a la vela de las 12 y 22, corresponderá a la vela de las 12 y 12 minutos. Vamos a darle a OK. Yo estoy viendo estos datos con ese retraso, ¿de acuerdo? Si abriese cualquier otro gráfico de los futuros del Standard & Poor's, vería que esta vela que se está generando ahora corresponde a una vela de hace 10 minutos y no a la vela que se está haciendo ahora mismo. Realmente, para la hora de analizar y hacer prácticas en demo, nos da un poco igual, porque yo puedo seguir analizando el mercado, lo único es que estoy 10 minutos retrasado de lo que está pasando actualmente. Pero como yo no sé lo que está pasando ahora, pues da igual. Yo esto lo voy a asumir como que es lo que está ocurriendo ahora y lo voy a tradear. Voy a tradear, voy a graficarlo, puedo ver las figuras que está dejando. Entonces, en una cuenta real, tranquilos que esto no puede ocurrir, pero en la cuenta demo, digamos, es la forma que tiene NinjaTrader de limitarnos el acceso a las cuentas demo y de animarnos a que abramos una cuenta real o que adquiramos los datos de mercado. ¿Puedo yo graficar? Perfectamente. Yo puedo graficar, la vela se está moviendo como si fuese en tiempo real. Lo único es que esta vela no se corresponde a la vela que se está generando de verdad ahora, sino que es una vela que se generó hace 10 minutos. Yo puedo graficar igual, puedo abrir mi chart trader y esto sí que es importante. Si tenéis disponible la cuenta de simulación 101, podéis operar en tiempo real. Yo puedo poner una orden, vamos a ponerla aquí para que la tome automáticamente. Y fijaos que me ha entrado a mercado, me ha entrado sin ningún problema. Yo puedo poner mi stop por abajo, puedo poner... Y si me voy al centro de control, veo aquí que esta operativa está activa. Esta es una operativa que he hecho antes de prueba y me está funcionando sin ningún problema. Entonces, realmente no hay ninguna diferencia. Yo puedo seguir tanto graficando, como analizando el mercado, como operando. Importante es lo siguiente. Si no tenéis la cuenta de sim 101 y solamente tenéis la de demo 9... Bueno, en mi caso tiene este número, ¿vale? En vuestro caso tendrá otro código detrás de demo. Si tenéis activada esta cuenta, entonces no os va a dejar operar. Voy a cerrar esta operativa. Si yo me cambio a la cuenta demo, hago clic derecho y pongo un buy, igual que he hecho antes, me aparece este aviso diciéndome que necesito tener tiempo real para poder tradear este contrato. Y aquí te dice que tienes que activar la suscripción de datos para ello. Entonces, en el caso en el que queráis utilizar vuestra cuenta demo, que la cuenta demo es la que se os asigna de forma automática cuando creáis una cuenta, simplemente tenéis que venir a Tools, Client Dashboard, y aquí podéis activar datos de mercado. ¿Qué pasa? Que los datos de mercado hay que pagar por ellos. Es una suscripción. Entonces, la suscripción más barata, que sería la del CME básico, cuesta 4 dólares al mes. Entonces, vosotros podéis abrir una cuenta, solamente meterle a lo mejor 50 dólares, y pensar en que es como una especie de alquiler. Entonces, durante la duración de ese tiempo, os irán quitando esos 4 dólares de vuestra cuenta, porque es lo que cobra el gestor del mercado. Digamos, esto no lo cobra Ninja Trader, sino que lo cobra el gestor de mercado. Os quitará esos 4 dólares para daros los datos en vivo. Esto se hace yendo a configuración, y aquí donde tenéis planes, podéis darle a suscribirse. A mí ahora mismo no me lo activa, porque no tengo una cuenta hecha. Primero tendríais que crearos la cuenta, ¿vale? Añadir cuenta de trading, hacéis todos los pasos, ponéis vuestros datos y demás, enviáis el dinero que queráis. No hay un mínimo. Si hacéis una cuenta con 40 dólares, pues tendréis para 10 meses. Sería un poquito menos, porque hay alguna comisión por ahí que os quitará algo más, pero tendréis para una serie de meses, si no queréis tener ese delay de 10 minutos. Pero ya os digo que la plataforma y la cuenta demo y las prácticas se pueden hacer perfectamente sin necesidad de pagar por los datos. Nosotros, además, siempre recomendamos que cuando estamos practicando, cuando estáis comenzando, no os activéis los datos. Porque lo normal es que mientras que aprendéis a utilizar la plataforma, por un lado, y aprendéis el método que estéis aprendiendo, ya sea con nuestra escuela o con otra escuela, por vuestra cuenta, pues no tiene mucho sentido que si no sois rentables, si no sois capaces de utilizar correctamente el método y de utilizar bien la plataforma, pues no tiene mucho sentido que estéis pagando por ella. Entonces, nada, simplemente quería comentaros esta situación, porque me ha llegado mucho comentario vuestro diciéndome qué pasa con lo del delay. El mercado es el mercado real, es el mercado del Standard & Poor's que hay ahora mismo. La única diferencia, que la última vela que vosotros veis, no se corresponde a la que hay ahora actualmente, sino a la que había hace 10 minutos. Pero se desarrolla en tiempo real, por lo que no debería influir en absolutamente nada a la hora de hacer pruebas y prácticas. Bueno, si os ha gustado la explicación, la habéis entendido y demás, dejadme un like. Y además así se animará a que hagamos más vídeos de Ninja Traders respondiendo todas las dudas que tengáis. Y si tenéis algún otro dudo o necesitáis alguna aclaración, pues dejadla en comentarios. Los leemos todos y si no os contestamos es porque estamos guardando vuestras preguntas para un próximo vídeo de Ninja Traders o del ámbito que sea necesario. Sin más, me despido. Que tengáis un buen día. Hasta la próxima.